Buenos días, Bella. Buenos días, señor Eus. Bella, llegas más temprano de lo normal. Buenos días, señora Patricia. Yo estoy acostumbrada a llegar antes de mi turno, para así estar lista y empezar a la hora exacta. Es muy responsable de tu parte. ¿No te parece, hijo? Por supuesto. Si tan solo el resto del Perú entendiera eso. En fin. Bella, ayer no tuve tiempo de conversar contigo y quisiera darte algunas indicaciones. Sé que mi mamá ya te explicó cuáles van a ser tus responsabilidades con mi hija, pero quisiera aclararte personalmente algunos puntos. Sí, señor Eus. En primer lugar, necesito que sepas que Luz es una niña muy dulce, muy encantadora, como verás, pero también es muy inteligente y muy astuta. Ella te va a pedir que le guarde secretos, pero tú vas a tener que contármelos todos a mí. Sin excepción. ¿Está claro? Necesito que estés pendiente de ella en todo momento. Quiero saber qué hace, a dónde va, con quién habla por teléfono, con quién se escribe por el celular, todo. Absolutamente todo. ¿Me entendiste? Sí, señor Eus. Muy bien, Bella. No quisiera tener ningún inconveniente contigo. Pareces una buena chica y me inspiras confianza. Sería una lástima que por un descuido de tu parte te quedaras sin trabajo. Tranquilo, hijo. Eso no va a pasar. Bella tiene experiencia como niñera y se hará cargo de todo. No se preocupe, señor Eus. Yo lo mantendré al tanto de todo. ¿Puedo ir a ver a la niña? Sí. Llévale su desayuno a la habitación. Pensé que confiabas en mi criterio, hijo. Lo hago, mamá. Pero la niñera tiene que saber que en la casa del presidente las traiciones no se perdonan. Hijo, tenemos que coordinar una conferencia de prensa. ¿Con qué motivo? Tu madre empezará a trabajar en una obra benéfica y necesitamos que los medios se enfoquen un poco en eso y no tanto en mí. El malnacido de Ramiro Ceballos no se cansa de mandar indirectas negativas sobre mi gobierno cada vez que tiene una cámara al frente. Tenemos que actuar ya. Necesito que eso sea una prioridad en la agenda. La obra benéfica es la solución a nuestros problemas para distraer la atención de lo que Ceballos está tramando. Me parece una buena idea. El que me preocupa es Carlos Manrique. Él sabe demasiadas cosas de nosotros. ¿Qué es lo que sabe? Asuntos sin importancia que por suerte ya quedaron en el pasado. Bueno, pero si no son importantes no entiendo cuál es el problema que sepa. No te metas en esto, ¿quieres? Tú preocúpate de lo que te incumbe que es cumplir tu rol de primera dama. Punto. No me hables así, Eusebio. Yo solo quiero estar al tanto que es lo que sabe Manrique de nuestra familia. Para mí es importante. Mamá, mientras menos sepas, mejor. Créeme. Bueno, si no me quieren hacer partícipe de su charla, mejor me retiro. Tengo mucho trabajo que hacer en mi despacho. Permiso. Sí, yo también me retiro. Voy a ver a ese... Permiso. Ahora que estamos solos, dime. Averiguaste dónde está Chubi. 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 Chubi.